México atraviesa por una grave crisis política, económica, social, cultural y moral sin precedentes. La ola de violencia y dolor no cesa. El territorio nacional se ha teñido de rojo y hace sumergido en una enorme fosa. 159,387 homicidios y feminicidios enlutan al país en el presente gobierno. Las predicciones hablan de 211,000 muertos al concluir este sexenio. Cada día, 79 personas mueren asesinadas en promedio. Hay 57,000 cadáveres sin identificar. Los cuerpos ya no caben en los emefos. Tenemos más de 111,000 hijos y hermanos desaparecidos. Desde 2007 al día de hoy, más de 240,000 bebés, casi un cuarto de millón de mexicanos, han sido brutalmente asesinados en el seno materno con la despenalización del aborto. Como ellos, más de 80 sacerdotes y religiosos, así como periodistas, alcaldes, líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Crímenes arteros que permanecen hoy impunes. Somos el país número uno del mundo en ataques a civiles. Sumemos el secuestro, la extorsión, el cobro de piso. Por eso, 7 de cada 10 empresas no están convencidas de invertir en el país. El crimen organizado controla el 81% del territorio nacional. Es decir, 108 millones de mexicanos están en riesgo latente, según lo establece la firma AC Consultores. La Guardia Nacional ha aumentado su presencia, pero en realidad no cuida a la población, ni combate al crimen organizado. Como ello, la calidad de vida de los mexicanos se ha deteriorado considerablemente en materia de salud. No hay medicinas, los hospitales carecen de instrumentos y los médicos y enfermeras están mal pagados. Ah, pero eso sí, la 4T gasta 586.7 millones de pesos en boletos de avión para sus funcionarios. Nuestro sistema educativo está para llorar. Dos millones de chicos abandonan la escuela cada ciclo escolar. Y la CEP usa los libros de texto oficiales para adoctrinar a los niños y adolescentes con ideología de género y marxismo. Celebrar su victoria electoral y la supuesta transformación. La izquierda que gobierna solo sabe fabricar pobres y exportar más trabajadoras a Estados Unidos. La pobreza aumenta. Los empleos son mal remunerados. 20 millones de mexicanos ganan apenas 207 pesos al día. Eso sí, el asistencialismo oficial desde Palacio Nacional aumenta como una forma de control político y social. Corrupción, vulneración al Estado de Derecho, opacidad, desvío y saqueo de recursos, gastos inútiles. Amenaza a la democracia, violación fragrante a los derechos humanos y más. Ataques sistemáticos desde Palacio Nacional contra opositores, instituciones, organizaciones empresariales, periodistas contra la Iglesia Católica, los medios de comunicación, sociedad civil, etc. División y encono en la sociedad desde el poder. Política exterior enfocada en profundizar los lazos de cooperación política y económica de México con los grupos políticos que gobiernan en países miembros del Foro de Sao Paulo, en Cuba, Venezuela, Brasil, Nicaragua. En definitiva, México está secuestrado. Es rehén y víctima de intereses oscuros como nunca antes habíamos visto. Este gobierno asesino, corrupto y populista de Morena nos está llevando al país a la 4D, sí, a la Cuarta Destrucción Nacional. Andrés Manuel López Obrador desea imponer, con claros tintes autoritarios, un régimen similar al cubano, venezolano, nicaragüense, por 70 años, al dejar en la silla a algunos de sus corcholatas o a un títere suyo. A cinco años de conquistar el poder, México está de luto y va al abismo. No hay nada que festejar por parte del presidente López. Ante esta caótica realidad, es imperativo reaccionar. No debemos permanecer indiferentes más tiempo, viendo como nuestra amada nación se desangra y el dragón infernal devora el futuro y presente de nuestros niños y jóvenes. La doctrina social de la Iglesia nos ha enseñado e invitado a participar en los asuntos públicos, a ser en luz en la política, economía, en lo social y legislativo, a buscar el bien común. Su santidad, el Papa Juan Pablo II, dijo en su exhortación apostólica Christi Fidelis Laishi, Todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política. En su exhortación post-inodal Ecclesia en América, aseguró que los laicos podemos encontrar en la política el camino de la propia santificación. Así lo entendió Anacleto González Flores, beato mexicano. Nuestra historia está plagada de héroes y de santos que dieron su vida por el Evangelio, por la verdad y por la defensa de las libertades y derechos. Te aclaro, no uso la religión como propaganda política como sí lo hacen otros. No, para nada. Desde mi encuentro maravilloso con Cristo hace 22 años, la fe es mi ADN, forma y estilo de vida. Con esta convicción cierta de que nos merecemos un presente y un mañana mil veces mejor, decidí participar como aspirante presidencial. Lo hago consciente de mis debilidades, pero también de mis fortalezas y de las oportunidades que observo. Para este fin noble, pongo los talentos que el Señor me ha dado a lo largo de mis 54 años de vida, una larga trayectoria de conocimientos y experiencias valiosas como scout, misionero, predicador, investigador, analista político, escritor, catedrático, conferencista, provida, consultor y comunicador. Soy un ciudadano mexicano como tú, un hombre honesto, católico, respetuoso, libre, abierto al diálogo, conservador, clase mediero, emprendedor y aspiracionista. Es decir, un hombre formado en la cultura del esfuerzo y del trabajo. Quienes ya me conocen saben muy bien de mi honorabilidad, como entrega y servicio a Dios, a México y a nuestras familias. Cuento con la preparación necesaria, la determinación, el valor y la fe que esta responsabilidad exige. Lo ha demostrado al orientar a los fienes en el CISDE, al defender la casa de Dios de los ataques del trapo verde, al cabildear con amigos en los congresos locales y federales para defender la vida, y al advertir hace 17 años atrás que el Mesías tabasqueño era y ha sido siempre un peligro para México. También declaro que no estoy afiliado a ningún partido político y no soy de ultraderecha. Me ubico como de centro derecha. No hay detrás de mí ni de nuestro movimiento nadie con intereses raros, agendas oscuras ni élites poderosas que manipulen esta aspiración, sino personas de a pie como tú, sencillas de gran fe y amor genuino a la patria. Quiero ser, bajo este nuevo método acordado entre partidos y organizaciones cívicas, el primer presidente de la sociedad civil en la historia de México que lleve a los ciudadanos al poder, el cuarto poder. Como tú, ya estoy harto de ver crecer los privilegios de los poderosos, de oír rollos y rollos demagógicos de cambio, cansado de que nos ignoren, hastiado de ver tanta mentira. No me resigno a solo sobrevivir ante esta lacerante situación, viendo la destrucción de nuestra patria. Ya basta de que los ciudadanos seamos solo espectadores. Quiero ser así la voz de los que no la tienen, de los más pequeños inocentes, de las familias como Dios las planeó, de los estudiantes, de las madres de casa angustiadas porque sus hijos regresen a salvo a su hogar y consigan un buen empleo. De los emprendedores, de los profesionistas que, como yo, nos rompemos el alma día a día por llevar el pan a casa. De los productores del campo, comerciantes y de los buenos empresarios que dan el sueldo justo a sus trabajadores y buscan que sus bienes y servicios no sean blanco de la delincuencia. Ser la voz de todos los mexicanos libres que anhelan un país más grande, más hermoso, más exitoso y más próspero. Quiero trabajar por mi país como presidente de la anción y con compromiso, esfuerzo, honradez y constancia de volverle a este país el brillo que se merece. Quiero ser el primer presidente de México auténticamente ciudadano y el primer presidente católico de México que consagre a la nación entera a los sagrados corazones de Jesús y de María. Solo Dios sabe si será tu servidor u otro quien tenga este honor. ¿Te imaginas? Pero para que se hagan realidad estos sueños el 2 de junio de 2024 debemos ser muy conscientes de que vencer a Morena en las urnas y lograr el cambio real no es tarea fácil de un solo hombre. Exige la participación y colaboración generosa de todos. ¡Todos! Soy perfectamente consciente del reto que esto implica de los peligros, amenazas y del fuego amigo que vendrán pero es mayor mi ilusión mis convicciones mi fe y valor los que me animan a colaborar como tú en el rescate de México y en el triunfo del Inmaculado Corazón de María. A fin de comenzar a construir este sueño juntos debemos realizar las siguientes siete acciones. Número uno firma por Jaime. Mira el nuevo Frente Amplio por México o sea la alianza entre los partidos políticos y las organizaciones cívicas acordó tres fases para seleccionar a su abanderado. En la primera etapa cada aspirante debe reunir al menos ciento cincuenta mil firmas para poder así participar mismas que debe recabar del día doce de julio al cinco de agosto un periodo de veinticuatro días. ¿Cómo se hará? ¿Se hará por internet? A partir del día doce de julio aparecerá en el siguiente link que observas aquí en pantalla www.jaimeduarte.mx un link para firmar por tu servidor y registrarte de esta manera. Solo tienes que introducir tus datos de tu credencial del INE. Compártelo con tu familia vecinos y amigos. De no registrarte allí a tiempo tampoco podrás elegir después en votación al abanderado de la alianza que se conocerá el día tres de septiembre. Tenemos entonces hasta el día cinco de agosto para recopilar las firmas de nuestros simpatizantes. Al mismo tiempo te pido por favor que estés al pendiente de la fecha de mi registro ante el comité organizador del Frente Amplio por México mismo que vas a conocer a través de nuestras redes sociales y desde luego la transmisión en vivo que haremos de este importantísimo encuentro. Número dos comparte este video dale me gusta like como todos los mensajes que vamos a publicar en estos canales y redes sociales suscríbete a estos por favor en el mismo enlace que observas podrás encontrar todas estas redes sociales hoy contamos con más de 250 mil seguidores incluyendo whatsapp y telegram pero queremos más vamos a usar estos hashtags en todas las redes sociales firma x Jaime despierta México y hashtag rescatemos juntos México Número tres aporta un donativo necesitamos de tu colaboración para publicar anuncios y subragar gastos diversos en nuestro mismo sitio web encontrarás los números de cuenta de Citibank Amex Oxxo y hasta Paypal para realizarlo deposita la cantidad que puedas te lo agradeceremos infinitamente número cuatro danos tus ideas en el citado enlace verás un espacio donde anotarlas formarán el cuerpo de propuestas para mejorar a México y llevarlas a la presidencia número cinco regístrate como voluntario necesitamos coordinadores en las ciudades del país para recopilar las firmas para ello visita de nuevo en enlace y allí verás un link para unirte a un grupo especial de Whatsapp y de esa manera organizarnos y encontrarás un enlace más de Telegram para recibir notificaciones de nuestras actividades número seis súmate como especialista si eres profesionista o emprendedor te invitamos a formar un grupo de expertos un equipo en varios temas y disciplinas que esté dispuesto a brindar asesoría gratuita al movimiento vamos a hacer también sinergia networking envíame directamente por favor una solicitud vía Whatsapp al número que aparece en pantalla y número siete reza por nosotros te pido que ofrezcas misas comuniones ayunos oraciones horas santas etcétera por este servidor mi equipo estratégico el movimiento y de esta manera se haga la voluntad de Dios en esta misión y claro únete al santo rosario que rezamos todos los días al mediodía por estos canales desde hace ya tres años estimados amigos los retos que enfrentamos hoy como nación son gigantescos el verdadero cambio que anhelamos no es obra de un solo hombre ni se consigue en un sexenio exige la participación consciente de todos los ciudadanos mexicanos en todo momento no fueron nunca los cobardes los indiferentes ni los tibios quienes en nuestra historia vinieron a construir nuestra identidad y nuestras instituciones debemos unirnos con valor en torno a la verdad y solo a ella cuando no hemos estado unidos los mexicanos de bien los patriotas hemos perdido guerras territorios y como hoy hasta derechos y libertades nos quejamos amargamente de por qué no vemos hoy un representante digno de nuestros valores más sublimes que se enfrenta a las corcholatas o compita con el resto de los aspirantes que los medios de comunicación promueven y ya dan por ganadores pues aquí está uno que se atrevió a dar el paso al frente digno honesto con fe y sin miedo si estás harto como yo de votar por los mismos políticos de siempre cuestionables todos ellos apóyame yo sí puedo representarte no podemos dejarnos llevar por de engaño no podemos apoyar el mal aunque este se disfrace de bien muchas veces en el pasado sacamos al extraño enemigo sacamos a las fuerzas extranjeras que creyeron sería fácil destruirnos hoy sacaremos a morena del poder y a su comunismo de México no será fácil pero estamos dispuestos a hacer lo necesario y a pagar el precio para lograrlo para conquistar la presidencia de la república necesitamos inevitablemente de los partidos políticos nos gusten o no pero ahora con la alianza alcanzada con las organizaciones cívicas hace unas semanas lo que constituye un avance histórico los ciudadanos tenemos la oportunidad y responsabilidad de lograr que nuestras demandas sean escuchadas y atendidas solo los partidos tienen la licencia para incidir en el sistema electoral usémoslos como instrumentos para ganar es iluso y romántico por tanto pretender ganar solos competiré por la candidatura de la alianza positora a morena por el frente amplio por méxico no compito porque puedo y quiero ser candidato sino porque quiero y puedo ser presidente hago un atento llamado a todos los grupos organizaciones instituciones cívicas religiosas pro vida pro familia empresariales como los productores profesionistas emprendedores jóvenes y madres de familia líderes sociales y de derechos humanos a todos los que amen nuestra nación a rescatar juntos a méxico de la violencia del crimen organizado de la pobreza del desempleo de la violación a los derechos humanos de la corrupción de las drogas etcétera y devolverle la seguridad la paz la unión nacional la libertad y la viabilidad democrática amenazadas súmate ya a nuestro movimiento social pacífico y entusiasta auténticamente ciudadano para competir por alcanzar la candidatura del frente amplio por méxico y rescatar juntos a méxico esta es una gran oportunidad para todos quizás sea la única para influir en los destinos de la nación y en las elecciones de 2024 no la desperdiciemos firma por jaime solo con tu firma podré competir y así gane nuestra causa cuentas conmigo pondré lo mejor de mí en este extraordinario proyecto nuestros cinco panes y dos pescados para llegar juntos hasta donde ustedes digan y la voluntad de dios quiera sabedores de que él tiene la última palabra viva cristo rey viva la virgen de guadalupe viva méxico viva la familia viva la vida humana que dios los bendiga a todos